¿Vas a tener que demostrarme ese arrepentimiento ayudándome a encontrar a un cerro? Alejandro Almonte, su esposo, se la llevó a vivir a su hacienda. Está muy cerca, está a tres horas de Agua Azul. Pase lo que pase, usted no le puede decir a nadie que yo le ayudé. ¿Estamos? Está bien. ¿Estás segura que entendió dónde está la choza? Sí, 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 se lo expliqué muy bien. ¿Te vas a buscar a mí? No, no te hagas preguntas, María, ya déjamelo a mí. No, 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 no. Por favor, no me voy a decir. ¡No, no, no me hagan nada, no suélteme! ¡Suélteme, suélteme! ¡No, no, no, no! ¡Suélteme, suélteme! ¿Dimitria? ¿Quién es esa mujer? No, no, no Chica Va a ser mía, mía No, 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 suélteme Suélteme, suélteme, suélteme Que no se entrega Suélteme, no, 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 por favor No, no, suélteme Me di cuenta que tú sientes algo por Alejandro Yo sí lo quiero Lo quiero todo en tu corazón Pues ahora tienes el camino libre Junten una patria y ensillen los caballos ¡Rápido! Ahora dime, ¿a quién me estabas esperando en esa chosa? ¡José Luis Álvarez está muerto! Lo que la vida me robó este miércoles